El Pozo Número 13 El Pozo Número 13 El Pozo Número 13 Quien dara por ti, ya no hay un dios a quien le reces El Pozo Número 13 El Pozo Número 13 El Pozo Número 13 Yo daré por ti, si tú por mí te lo mereces Señoritas, llueve fuerte y es la hora Mi mente quedó en blanco, se tiñó en la oscuridad Descarrado en pesadillas, medio enfermo y sin historia Mírame a la cara, grita, deja de inventar Amanece un sol, me quema, me levanto en un sofá Quien colegas a mi espalda, pero me trabó la soledad Tiro un euro al aire, así decido mi destino Yo coge el camino y lo busco, ando perdido Vosotros de allí atrás, mírenme a los ojos y cola Si no entienden mi cuento, cuenten cuantas zorras sobran Pa' pitar a mi carne, si tu recuerdo me borran Se da por un futuro donde no encuentro las formas Que arda, quémense por dentro Llueve suave, coño, y ese fuego no se apaga Despierta, inocentes en un pozo Hoy se darán cuenta, salgan, beban, vivan, paz El Pozo Número 13 El Pozo Número 13 El Pozo Número 13 Quien gana por ti, ya no hay un dios a quien le reces El Pozo Número 13 Yo daré por ti, si tú por mí te lo mereces JUEVE L volver a mi patriarca ¡Corre processing! X 薂 A 薂 A 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 Gracias por ver el video.